Ya me encontré otro choquecito, pero este es cuatro carros aquí en Periférico Sur, vamos a verlo, venganse otra vez, ahora vamos a esto. Vamos al responsable por alcance, tómala papá, se acuerdan que ya les había dicho cómo aplica el alcance con proyección, pues este es otro. Este Jetta le pegó una camioneta blanca, ahora vamos, aquí está la camioneta blanca, chécate los costados, defensa la tapa, pero chécate de acá adentro, que tal, está todo de hablada ya, chécate el costado, pero más triste, ve el chasis, para doblar esta camioneta, está duro, pero esta le pegó a otro. Estos son los daños delanteros de la camioneta. Se le alcanzaron a salir los faros. Ahora vamos a ver al que le pegó la camioneta. Todo lo de atrás es chévere. Ahora vamos para adelante para que lo veas. No se nota tanto físicamente, pero adentro está todo metido. Aquí se metió todo, mira. El plástico regresó a su lugar, pero por dentro tiró todos los líquidos. ¿Sí se alcanza a ver o no? Ahí está, mira, el refuerzo, radiador, todo está metido. Ahora vénganse. Este es el otro. Este es el otro. Pega aquí atrás. Todo por un alcance con proyección. ¿Qué tal este golpecito, eh? Pues ahora les voy a platicar ya al final de esto. Este choque en particular, el Jetta le pegó a la camioneta. La camioneta se proyectó contra el Chevy y el Chevy se proyectó contra el Escort. ¿Qué pasó en este choque? Alcance con proyección, pero platicando con la persona del Jetta, me estaba diciendo que ese carro llevaba cuatro años inseguro. Es un Jetta modelo 2000. Cuatro años inseguro y lo acabo de asegurar hace 15 días. Porque uno de sus parientes, que también es agente de seguros, como yo, le estuvo insiste, insiste, insiste. Entonces esta persona dice, bueno, ya deja de insistirme tanto. Te pago el seguro. Sé que de algo me va a servir. Esperando. Pues ándale, que ahora en periférico, muchos aquí en periférico en Guadalajara lo vieron, porque se atoró todo periférico sur. Hay periférico en mariontero. Entonces, si no hubiera tenido póliza de seguro el Jetta, fíjate, son tres pérdidas totales. El Jetta es pérdida, la camioneta es pérdida, el Chevy es pérdida, y el Escort de hasta adelante, ¿no? Trae solamente el daño trasero. Pero, este, aquí prácticamente con una póliza que pagó de 5 mil pesos el año, porque es un Jetta modelo 90, y si la sacó en cobertura amplia, con 5 mil pesos, se ahorró mucha lana. 50 mil pesos más o menos de la camioneta. De su carro, ¿qué te gusta? 40 mil pesos, ¿qué andan costando el Jetta? Y el Chevy, ese de otros 45 mil pesos. Se ahorró una lana. Entonces, ¿qué pasó en este? Se ahorró 130 mil pesos en daños, nada más en daños, porque también hubo pases médicos. ¿Qué la aseguradora del Jetta pagó? Más o menos el pase médico anda sobre 2 mil pesos. No sé, ahí si no te voy a fallar con cuántos fueron. Pero a lo que voy, con 5 mil pesos de su póliza que pagó, ya le cubrió una lana. Entonces, él ya no lo desembolsó. A él le van a reparar su carro con un deducible del 5%. Ese 5%, fíjate bien, es del valor del carro, no del valor de los daños. Muchos tienen todavía esa duda de que si le pegan un carro muy caro y los daños son cuantiosos, tienen que pagar sobre el valor del daño. Pero no, es el 5% de lo que vale su carro. Entonces, paga su deducible, se lo lleva a su aseguradora, se lo van a dictaminar, pérdida total, obviamente, ya viste los daños. Le sacan su cheque y listo. Él ya no se metió en una broncota. Aquí es cuando muchas veces decimos, es que los seguros no sirven. Él pensaba, que para qué asegurar el carro, si tenía 4 años con el carro, nunca había chocado. Entonces, son esas pequeñas situaciones donde nos metemos en un problemón en caso de no contar con una póliza de seguro. Siempre yo les doy ese consejo. Asegúrense no para que choquen. No, no es para eso. Una póliza no es para chocar. Todos tenemos ese miedo de que si contrato una póliza de seguros, es porque voy a chocar, pero realmente no. Asegurados, perdemos menos. Ojo, las aseguradoras no son para ganar, es para perder menos. Entonces, mientras ustedes tengan su póliza de seguro, anden tranquilos, sin el pendiente de qué va a pasar el día de mañana. Entonces, les voy a seguir dando más consejos, más videos. Suscríbanse, aquí abajito, les voy a dejar mi teléfono para que me contacten. Cualquier cosa, mándenme un WhatsApp. Si tienen alguna duda, cómo funcionan las pólizas de seguro, para eso estoy haciendo estos videos, para que poco a poco los vayan como procesando la información, el cómo aplican las pólizas de seguros, píquenle a la campanita, voy a estar haciendo más videos. Así que, suscríbanse. Fíjense mucho. Gracias. Gracias.